Esto es SportsCenter. Arrancamos ya SportsCenter, Cari Correa, Fer tirado, duelazo en la nacional, Seahawks ante los Falcons, la final femenil del fútbol mexicano. Una noche importante para LeBron James porque se ponen otra vez en la parte alta de la conferencia. Este mucho hay que platicar, Cari, ¿cómo estás? Exactamente bien, 15 segundos se pueden ir, 25 años de historia. Tendremos también el adiós del Georgia Dome. Pero eso más adelante porque, mi fe, el pasado 6 de mayo el equipo femenil de Pachuca se coronó campeón de la Copa MX. Resultado del buen trabajo, del trabajo bien hecho y las Tuzas llegaron a la final de liga buscando el doblete ante las Chivas que cerrarán en su casa. Vamos a revisar las acciones del partido entonces de ida en esta final del fútbol femenil. Las Chivas con 11 duelos sin perder. Al minuto 3, Jessica Benítez, la pelota se pasa. Norma para la Fox, solo ante la arquera. Y ese balón sale sin hacer daño, se va por un costado. 8 minutos después, Jacqueline García para Daniel Apulido que corta el balón. Berenice Muñoz con el disparo de larga distancia y muy por encima. Así que ya están tocando de todos modos la puerta al 28, Miriam García para Lisbeth Ángeles. Mónica Ocampo, la veterana con el disparo y blanca. Félix bien le adivinaba ese disparo y atajaba. Lisbeth Ángeles para Jacqueline García. Y esta con la devolución, Lisbeth Ángeles es afortunado. Y el gol para las Tuzas abriendo la lata. Ahí estaba Lisbeth Ángeles festejando con su coach, con Eva Espejo. Segundo tiempo, Tania Morales con el tiro de esquina. Alejandra Godínez de puños. Andrea Sánchez de cabeza. Entonces, uy, Godínez una vez más con la atajada. Atajada, la Chivas cortando una racha de 14 juegos, anotando con un gol. Y ella estaba en la recta final del encuentro. Ojo ahí, se aparecía Mónica Ocampo con el cobro-tiro libre. Según la FIFA, una de las 20 mejores del mundo. Y así caía el 2 por 0 para las Tuzas. Buena la ventaja para las de Eva Espejo. Escuchemos reacciones. El esfuerzo de las jugadoras. Creo que ellas están muy mentalizadas en lo que quieren. Y hasta dónde van a llegar. Lo tienen claro. Saben que hay que ir un paso a la vez. Y yo creo que lo que nos distinguió hoy, además del corazón, es el trabajo en conjunto. Hoy había que creer en ellas. No había que demostrarle nada a nadie. Puede ser, digo, también en el fútbol así somos, ¿no? Más la mentalidad que tenemos los mexicanos es esa, ¿no? Nos fuimos un ladrillo y nos crecemos. O nos mareamos más bien. Entonces yo creo que también pasó por ahí. Pachuca trabajó su partido. Y es aplausible también que ellos trabajaron. Y nosotros dejamos de hacer cosas en el terreno de juego que fueron al marcador. El conjunto hidalguense aprovechó su condición de local. Marcelino Fernández en vivo desde el estadio, desde la sala de prensa. Marce, las tusas van entonces por el doblete, pero deberán encerrar en casa de las chivas. ¿Qué nos reportas de ambas escuadras? Han dado el primer paso para la obtención del primer título. Cari, te saludo con mucho gusto. Pero habrá una lección que aprender después de las semifinales en donde ganaron la ida 4 por 0 y la vuelta. Estuvieron a punto de irse hasta los penales ante Tigres. Cayeron 3 por 0 y lo señalaba Eda Espejo en la conferencia de prensa. Decía que quizá fueron rebasadas por el entorno en aquella ocasión. Por el viaje, por el escenario del estadio universitario. Con una buena capacidad de espectadores apoyando al rival. Y que estuvieron más preocupadas por ese aspecto. Por todo esto que envolvía al partido. Que por ellas realizar su juego y tratar de hacerle daño al rival. En cuanto a Guadalajara tendrá que replantear algunas cosas. Analizar el partido. Luis Camacho no quiso ser tan específico en la conferencia de prensa. Pero hay que señalar que sus jugadores clave estuvieron bien maniatadas por el equipo de Pachuca. Una buena marca que le hizo Fátima Arellano a Norma Duarte. Y en el medio campo Pachuca de media cancha hacia el frente. Estuvo preocupando cambiando posiciones en distintos momentos con sus jugadoras de ataque. Además golpeó en los momentos importantes. Hacer mención especial a la portera Alejandra Godínez de Pachuca. Que tuvo una labor silenciosa. Casi no le llegaron. Pero sacó la pelota más importante de este partido. Cuando el partido estaba uno por cero. Sacó un cabezazo de Sánchez. Que pudo haber sido el empate. Y esto cambiara un poco la historia del encuentro. Guadalajara regresará terminando este partido. En unos momentos más regresará vía terrestre a la Ciudad de México. Y mañana por la mañana regresará para ya enfocarse en el partido que se jugará el viernes. Por su parte Pachuca el jueves estará viajando a la Perla Tapatía. Para el partido de vuelta contra las Chivas. Marcelino, no eran pocos los que dudaban del éxito que podría ser la Liga Femenil. Y en este primer torneo se han dado pasos sólidos. Transmisiones, patrocinios, estadios, asistencias. Háblanos de la afición de esta noche. Aforo completo y cientos de seguidores que ya ni siquiera consiguieron acceso. Sí, esta noche el Club Pachuca dio la entrada gratuita a todos los espectadores que si quisieran venir al partido. Algunos tuvieron que quedar afuera. Veintiocho mil novecientos cincuenta y cinco aficionados en este partido. Un nuevo récord para la Liga MX Femenil. Pero hay que señalar que una hora antes del encuentro ya era imposible la entrada al estacionamiento. Mucha gente quería estar cerca de este partido. Se han dado decisiones importantes para tratar de meter en el gusto del aficionado por como ponerlos en el estadio. Abrir un horario de lunes por la noche que es exclusivo para la Liga Femenil. Tratar de no competir directamente con la Liga Baronil que ya tiene un espacio ganado. Entonces se han ido dando pasos firmes desde el primer torneo. Y en este mismo primer torneo se han dado cuenta de lo que tienen que hacer para competir como una opción de entretenimiento. Lo de los lunes por la noche fue una gran idea. No competir con el fútbol baronil fue una gran idea. Y dar las entradas gratuitas en la mayoría de los estadios también fue un punto importante para que la afición pueda acercarse a los equipos. Y pueda ver de cerca lo que está sucediendo en la Liga Femenil que ha mostrado que tiene calidad. Sí, una muestra más de que se siguen abriendo espacios importantes. Muchísimas gracias a Marcelino Fernández reportando desde el estadio Hidalgo. Revisamos entonces, es la segunda ocasión que Pachuca derrota a las Chivas. La primera fue en torneo de Copa con marcador de 6 a 1. Las Tuzas acumulan 203 minutos sin recibir gol en casa. Mónica Ocampo marcó su segundo tanto contra el rebaño. Además, los tres descalabros de las rojiblancas en el torneo fueron en condición de visitante. Monday Night Football desde Seattle, Washington, los Seahawks y los Falcons. En papel, es el mejor Monday Night de la temporada. Monday Night Football desde Seattle, Washington, los Seahawks contra los Atlanta Falcons. Bueno, están invitados a Monday Night Football. Monday Night Football. Ha quedado claro, señor Sutcliffe, el mejor en el papel. Falcons ante los Seahawks. Seahawks, Seattle sin Richard Sherman, lesionado. Lo dijo en el momento que sintió la lesión y evidentemente queda fuera el resto del año. Este es Russell Wilson, interceptado por Desmond Truffant. Y se le iban a devolver hasta la 38 de Seattle. Los Falcons, en caso de ganar, iban a reemplazar en el último sitio de Comodín al momento. Al equipo de Seattle. Y este es Matty Ice, el MVP de la temporada pasada, con Mohamed Sanu. Gran recepción, 14 a 0. El espiral es perfecto y la recepción aún mejor. Pete Carroll entonces a tratar de descifrar a estos halcones. Algunos dicen que emocionalmente todavía no están después de lo que les ocurrió en el Super Bowl. Pero hay jugada grande a la defensiva. Courtney Upsow le quita el velón. Recupera Adrian Claiborne. Y ya entonces, esto sí va a ser una loza más pesada. En ese momento, 21 a 10. Atención, porque hay un error en equipos especiales. Andrew Roberts no puede controlar. Iba a aparecer Thompson en la yarda 10 para darle la posesión a Russell Wilson. Russell Wilson saliendo por la derecha. Iba a entrar completamente solo. La personal se acercaban entonces a cuatro puntos con juego suficiente. En el último cuarto, abajo por 11, Russell Wilson. Solamente cuatro en la línea. Va profundo. Encuentra así a Doug Baldwin. Y se acercaban a cinco puntos. Explotaba Central Link Phil. El ruido en todo su apogeo. Iban por los dos puntos. Wilson con el basquetbolista Jimmy Graham. Se ponen entonces a un field goal. En tercera y tres, dos minutos por jugar. Presión sobre Matt Ryan. Bajan. Capturado por Sheldon Richardson. Russell Wilson por su vigésimo comeback. Su vigésimo regreso en último periodo. Con 21 segundos. Buscando a Paul Richardson. Completo. Pero ya no había tiempo. Tenían que azotar el balón. Siete segundos en el reloj. El intento de campo para empatar el partido. Walsh. 53 yardas. Se queda muy cortito. Muy cortito. Al final los Falcons lo ganan por tres puntos. Parece que empiezan a recuperar la memoria de la campaña pasada. Los Falcons registran cuatro victorias consecutivas contra equipos del oeste de la nacional. Fue la segunda derrota de los Seahawks en la era Wilson Carroll en horario estelar jugando en casa. Además fue la novena derrota en la historia de los Seahawks en duelos de Monday Night Football. Monday Night Football. Don't Stop. Novena derrota de los Seahawks en el reloj.